Bueno, claro, después de tanto fantasma, ayer es inevitable presentarnos por las presencias y ausencias en el Parlamento, como siguen apareciendo fantasmas, muertos vivientes, jetas, archijetas y parajetas, etc. Allí están noticias fantasma. ¿Qué me dices? Que aparecen y desaparecen. ¿Es lo que denuncia Cospedalo, se refiere a su partido? No, no, bueno, sí, lo podría denunciar. Bueno, y sabes, San Sebastián, Eduardo Huildas, Milán Andaluz, bienvenidos. A ver, empezamos por la noticia, hombre, Garzón, Garzón, el fantasma, el pitufo gruñón. Bueno, hay de todo un poco. A ver, es que veo ahora en Libertad Digital, Garzón critica la estrategia de Iglesias en Cataluña y da tres meses para rediseñar las confluencias. Está temblando. El pitufo gruñón. Está temblando, Pablo Huildas, está temblando. Y a mí, yo respetaría su estado actual. Su silencio. Yo es que en Podemos ahora mismo, y en Izquierda Unida lo creo que ahora podemos, o sea, me ahora, va a ser un poco como el juego de las sillas, que cada vez hay más gente y va habiendo menos escaños. Es verdad, es que les dieron muchas sillas de golpe. Entonces, ahora tienen que pelear por ellas. Bueno, al principio reaparece este sábado. Lo único que digan a sus portavoces que no utilicen el argumento que se está, que pueden aplicar a Pablo Iglesias. Está Noelia, 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 que no es la de Nino Bravo, pero podía, diciendo, ¿dónde está Pedro Sánchez? Pues si Pedro Sánchez anteayer hizo pública una serie de propuestas disparatadas, pero estaba el que no está, es el suyo. Bueno, yo al hablar de la noticia... Yo creo que Pablo Iglesias debe estar en la choza esa semidegal que tiene ahí en Extremadura. La cabaña de madera, no, más cerca, ¿no? No, yo creo que en Ávila, en Ávila. En Ávila, en Ávila, en Ávila. ¿Con novio o sin novio? Pues eso ya no lo sé. Pero Noelia es una Michugo, ¿no? Porque hay rumores. No hay rumores, hace tiempo, sí, sí. Hubo rumores. ¿Rumores intensos? ¿Que se dieron aquí en la...? Sí, pero Maruenda es el que sabe, que es el que come un día al mes con ella. No, pero Maruenda está muy matiz, está muy... Maruenda es que come con Irene Montero, le ha cogido cariño, claro. Pero así no pierdes un poco la distancia necesaria, ¿no? Eso es como para entrar a matar. Tú no puedes entrar a matar encima del toro, tienes que tomar una distancia. Es verdad que te puede pegar la cornada, pero la única manera de... Irene Montero es una preescolar de la política, es una cosa de risa. Pues al lado de Adrián Alastra es Beatriz Galindo, la latina, o sea... Bueno, pues si la noticia fantasma, estos son los fantasmas, la noticia fantasma a la que yo me refería es a la exclusiva del diario El País, que ayer lanzaban a Bombo y Platillo, como debe ser, porque además es una noticia, desde luego, que tiene mucha importancia a eso de las nueve y media, ¿no? Bueno, lo dábamos aquí, bueno, hasta el punto de que Joaquín Manso, que es muy competitivo, decía, eche, no lo damos nosotros. Bueno, y hasta el punto... Porque era una gran exclusiva y se pasaron todo el día escondiéndola. De la valoración que se hacía de la información... ¿Había llamada de algún sitio? Bueno, viven con la llamada puesta. Hoy en la edición de papel del diario El País no aparece, simplemente en un sumario, en uno de los muchos sumarios que... en su noticia principal, y sí aparece en la portada del diario El Mundo, por ejemplo. Es que es muy importante. La noticia, desde luego... Y en Libertad Digital lo damos, en OK Diario lo han dado, luego hablaremos de lo de Gallardón. En el diario La Razón... Es que es muy importante. Es que es un pedazo de noticia. Pero sobre todo porque implica a dos ministerios, o sea, al de Interior y al de Hacienda, de una manera directa. Y en el diario El Mundo, además, directamente critica la labor de control del Ejecutivo y de Hacienda y de Montoro en su editorial, en un editorial durísimo, donde dice que en ningún caso, el que en aquella fecha no hubiese aplicado el 155 todavía, puede servir de excusa para que el Ministerio y para que el Ejecutivo revise sus sistemas de control, ¿no? ¿Os acordáis? Sobre todo porque había presumido Montoro de que ya no cada mes, sino cada semana iba a vigilar cada euro que llegara a Cataluña, porque se los acaba de quitar a Aragón, a Castilla la Vieja, etc. Y además había garantizado en el Congreso, no una, sino dos veces que yo recuerde, que se había controlado el destino de los dineros del FLAB y que no había ido ni un euro a nada que no fuera el objetivo, los gastos ciudadanos, las necesidades a las que estaba destinado. Esto lo dijo, lo dijo no una, sino dos veces en el Congreso. O sea, que mintió como un bellaco. Otra noticia fantástica. No sé si... Tú lo viste, Emilia, que tú te fijas mucho en esto de las fotos. Ayer, la última vez que ha aparecido Rajoy para decir nada, entre los patrocinadores del acto está Equipo Económico. Es decir, el despacho de tráfico de influencias de Montoro y Asociados, ahora Equipo Económico, patrocina al presidente del gobierno. Uno de estos desayunos interminables que empiezan a las nueve y acaban a las diecinueve horas. O sea... Que patrocinarán mutuamente, ¿no? Hombre, y Ronaldo... Claro, claro. Es que me hacía una gracia. Digo, o sea, estos tíos venden la proximidad con Mariano y a cambio le subvencionan las conferencias. Bueno, por eso también... Bueno, es que ellos les patrocina a Ronaldo. Es que para librarse de Hacienda hay que contratar a... Bueno, es que Ronaldo ahora ya ni Futbolix ni Lechelix. O sea, aquí la cuestión de fondo es tú tienes dinero para Equipo Económico. No te apures que te arreglan. Ahora, como no tengas dinero para Equipo Económico, te cruje. Y es así. Pero la reaparición de Rato, que ha sido espectacular. Estaba moribundo, la verdad, que el juicio lo dejó triturado. Ayer sacó los dientes otra vez. Y además, pero cuando saca la cuestión de fondo de que el ministro de Justicia utiliza los datos del Ministerio de Hacienda, que es absolutamente ilegal hacerlo, y da el íter de los cuatro ministerios... Sí, pero lo que pasa es que hay un pequeño problema, que el señor Rato tenía dinero en paraísos fiscales siendo ministro de Economía y Hacienda. O sea, es que yo, aquí... Es que tiene que estar callado todo Dios. No, callado, no. Si te llaman a las cortes, lo que tienes es que hablar. Claro. Él está condenado y más juicios que le quedan de condena. Bueno, esa condena es la que a lo mejor le levantan o le atenúan de manera más que significativa. Porque las sanciones penales que ha habido en las tarjetas Black... Bueno, eso es insostenible. Hay muy serias dudas de que el Supremo las mantenga, vamos... No, no, es que no hay por dónde, es que no hay por dónde mantenerlas. En todo caso, alguno, hay solamente cuatro que podrían ser ligeramente responsables de algo. Todo lo demás... Pero lo que denuncia Rato es el montaje contra él para tapar los sobresueldos de Bárcenas. Que esa es la historia de fondo. Nada más, el hecho de que él sea un delincuente de momento presunto, bueno, condenado en el caso de las tarjetas, no obsta para que lo que le han hecho sea intolerable. O sea, tú tienes un juicio, a ti te condenan por malversación o por lo que sea, o por evasión fiscal, pero eso no te implica, no implica que tú tengas que ser expuesto y decapitado en la plaza pública. Sí, a mí lo que se hizo... Hombre, el acogotamiento... El acogotamiento es impresentable. Eso es verdad. Pues esa es la cuestión de fondo. Y eso es lo que denunció y tiene toda la razón. O sea, que no parezca tampoco que es María Goretti, vamos. No, 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 pero una cosa no quita a la otra. Oye, pero es que es María Goretti, o sea, María, saben de Santa María, la que lo acogota. Es que es María Pico la que llama diciendo, vais a tener unas imágenes de rato estupendas. Es que es el gobierno, es el propio Montoro el que manda detener a su antiguo jefe. A mí las ustedes que van allí me dicen que no fue María Pico, pero bueno... Bueno, pues sería Pico María. Desde luego, el que no fue fui yo. María Pico es la protagonista de todo en este país. No, no, María Pico es simplemente la mano de Soraya en los medios. Al respecto de la comisión, y alguien que sabía que lo iban a detener. Eso es impresentable. Alguien cercano al gobierno tuvo que decir. Impresentable. Y luego que en el centro de Madrid vayan a detener o a retener al señor Rato. Vigilancia aduanera, eso ya es de locos. O sea, a mí, yo pensaba que vigilancia aduanera actuaba en las aduanas, ¿no? ¿Qué aduana hay en el barrio de Salamanca? ¿Y quién controla vigilancia aduanera? Montoro. Ah, porque es que esa es la cuestión, claro. Es que esa es la cuestión. En el diario de Prisa, que era otro de los patrocinadores del acto de Rajoy. Sí, estaban cinco días, Quebrado y Equipo Económico, Goyante, los que patrocinaban. Están irritados con la brillante de Rato, pero sobre todo con la actuación nefasta del resto de parlamentarios que estaban allí en esa comisión de investigación. Dice en su editorial el diario de Prisa que una comisión de investigación es por propia definición un instrumento para conocer los hechos y no una conferencia ni una disertación académica ni un foro abierto al que se acude para esculparse de responsabilidades o cargar gratuitamente a terceros. Y critica la labor de los que estaban allí, en teoría, controlando a Rato. Pero claro, la pregunta es que la comisión de investigación en un parlamento tampoco es un juzgado donde pueda ir a la persona. Pero es que también se les fue Bárcenas, que también, no sabes, que cada comisión de investigación... Pero la cuestión de formar eso no es un juzgado, entonces, ¿qué pintan allí? Claro. Pero es que en el Ayuntamiento de Madrid llevan abierta una comisión de investigación sobre los presuntos delitos del PP. Los delincuentes de Venezuela. Llevan no sé cuántos años ya, al final se ha ido el PP. Claro, ya han hecho bien. Además que una comisión de investigación está precisamente para eso. Una comisión de investigación en el Congreso está para depurar responsabilidades políticas, para depurar delitos y hasta en los tribunales. Mira, las comisiones de investigación en este país son una puñetera mierda. Esto no es la sexta, Eduardo. Lo que tú quieras, pero a una comisión de investigación uno va a denunciar el tipo de conductas políticas que denunció ayer Rodrigo Rato. Para eso, en Estados Unidos tienen consecuencias penales y civiles. Las comparecencias de una comisión de investigación. Pero son muy contadas. Y muy contadas. Y si mientes, vas a la cárcel. Claro. En España tú vas allí y mientes, dices lo que te dé la gana y no pasa nada. Esto lo único que buscan es la pena de... Pero si los que le preguntaban al rato eran los golpistas de la Esquerra. Sí que claro, en fin. Bueno, la diputada esa que no sabe hablar español. Casi todos los de Esquerra. A la sexta, la diputada esa no sabe hablar español. Pues hay tantos que no saben hablar español. No, pero es que está estremendo. Es que no sabe hablar español. ¿Rodira no sabe hablar español? Bueno, en fin. Yo quiero hablar de Gallardón. ¿De Gallardón o de Gallardín? De Gallardín, Gallardón. Gallardón, don, don. O sea, porque es asombroso que sea el único que el jefe... La doctrina de Mazza para decir, bueno, ¿cómo no iba a saber el jefe lo que estaban haciendo? ¿Cómo no iba a saber Puigdemont? ¿Cómo no iba a saber Jonqueras lo que estaba haciendo todo su equipo de gobierno? Eso es aplicable también a la financiación, por cierto, de los partidos políticos. De todos los partidos políticos, incluyendo al Partido Popular. Pero es que en el caso del ayuntamiento y antes de la Comunidad de Madrid es tan evidente que cuando empiezan a mandar para la cárcel directamente a gente por la historia del canal... Además, este ha cogido lo del canal y está todo el día en el canal nadando. O sea, porque yo lo sigo y digo, todos los días, cada hora. O sea, es muy malo. Pues que es una golfería. Hombre, total. Pero a mí, más golfería es que estuviera imputado seis meses, no, cuatro meses, y que no lo supiéramos, que ocultaron, que estaba imputado Gallardón y tenía todo el equipo imputado. Gallardón está imputado desde el mes de noviembre del año 2016. El primer medio que lo da es OK Diario en el mes de abril del año... Bueno, en mayo del año pasado. Es decir, que estuvo seis meses, siete meses... Sí, seis meses sin que se supiera su condición. Oculto. Es asombroso. Pero unos están pronto y otros están tarde. Bueno, a uno, claro, por eso Rato puede decir... Dice, o sea, que a mí sale el ministro de Justicia contándome datos fiscales... La víspera. Claro, por eso temen. Dice, y cómo empiece a hablar ahora de lo de Gallardón y de las Olimpiadas... Bueno, es que le imputan cinco delitos a él y a todo su equipo de gobierno por la adjudicación, por la compra... Solo por un caso que es serio, el de Panamá. Que es la compra de una empresa colombiana a través de Panamá con dinero público de Madrid, que es una cosa, en fin, maravillosa, y lo digo irónicamente, obviamente. Y le imputan prevaricación, fraude en la contratación, malversación, falsedad documental y blanqueo de capitales ni más ni menos. Bueno, a ver, eso como luego se tiene que sustentar, no sé. Hombre, tan sustentado que siendo mucho menos, Ignacio González ha pasado por la cárcel. Efectivamente. Y un poco más, y Gallardón no pasa por los titulares. Es que aquí tener mano en la Fiscalía y en la Justicia te tapa muchas cosas, ¿sí? Hablando de Ignacio González y en la vicepresidencia del gobierno. Hay hoy otra información, en este caso en Voz Populi, con el testimonio, la declaración de Ignacio González, cómo se derrumba delante del juez y se pone a llorar, hablando de su familia, que solamente puede ver a sus hijas y a su mujer durante 40 minutos a lo largo de la semana. Y es otra cuestión, ¿no? La filtración de estas declaraciones y el testimonio de cómo una persona se derrumba delante de un juez. Bueno, además no una persona cualquiera, porque si hay un político entero, y además que, por cierto, otra cosa es que se llevara lo que no era suyo, pero la Comunidad de Madrid ha estado bien gestionada por Ignacio González. Efectivamente. Que otros roban y encima son inútiles. Sí, 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 pero otros han robado un muchito y además son inútiles. La cuestión es que la noticia es esa. Así rompió a llorar Ignacio González ante el juez por su situación en prisión. Claro, ¿es esto una noticia? No, esto es una filtración que deja al juez a la altura del betún. Pero esto es la costumbre. Es decir, ¿pero por qué tenemos que saber eso? O sea, es que dice, bueno, eso se lo hacen a este que, digamos, es un juguete roto. Pero y los que no están rotos y al ciudadano común. Yo, cuando detuvieron a Rato, lo que dije, si esto se lo hacen a Rato, que ha sido el jefe de Montoro, ¿qué no nos harán a cualquier ciudadano? Hacen lo que les da la gana. Estaban con la mayoría absoluta, infatuados, ebrios de poder. Hacían cualquier cosa. Montoro en esa época insultaba y amenazaba en las cortes a todos. A la oposición, a los titiriteros, a los periodistas, a los futbolistas. Bueno, a Esperanza le sacó los datos. Y hundió al Partido Popular. Por eso tenemos a Carmena en el ayuntamiento. Es que cierto es eso de no pidas a quien pidió, ni sirvas a quien sirvió, ¿eh? Porque Rato mandó a Guindos y a Montoro. A los dos. A los dos los mandó. Pues hay que ver la venganza africana que se han cobrado los dos sobre él, ¿eh? ¿A cuál peor? No sé cómo sería como jefe, pero de este modo le han cogido un odio. Vamos, le han tomado un odio. Pero también te digo una cosa. Siendo soberbio, como era Rato, como soberbio era Aznar, como soberbio era Cascos, como... No soberbia, pero casi era Loyola de Palacio, etc. No, Loyola no era soberbia. Era fuerte. No, soberbia no era, era fuerte. Bueno, bueno, venga, 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 venga. Viva Loyola. Venga, extraordinaria, bien. Recia y fuerte, pero soberbia nunca fue. ¿Te das cuenta? No es verdad, yo la conocía mucho. Rato era muy soberbio. Pero vamos a ver, por eso que la conocías mucho no tienes distancia para verlo. Pero no era soberbia. Cascos y gatos y... Venga, vale, no era soberbia. ¿Era humilde? Aznar, muy soberbia. ¿Era humilde? No, 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 no. Era fuerte. Era un pánzer, era un... Era fuerte y era inquebrantable y era recia y era una mujer de bandera, pero soberbia no era. Era una soberbia política, ¿me aceptas que era una soberbia política? Venga, vale. No vamos a reñir que todavía nos quedamos... Colacel, Federico, se lo tenemos que enviar a alguien. Pues yo creo que Colacel, a Maillo. A Maillo. Maillo, Maillo, ayer, cuando se pone a defender al gobierno y dice, Maillo, Maillo, es que además, es que como lo sigan sacando, este tío un día le da una alferecía en la rueda de prensa y se nos queda. Yo después de la obra esa de teatro donde hacía decir a Rosa Valdeón que era gorda y eso... ¿Cómo, cómo, cómo? Hombre, escribió una obra de teatro para Zamora. ¿Qué me dices? ¿Y cómo se llama? Pero luego se disculpó, ¿no? Pero luego se disculpó. Entonces, Rosa Valdeón, que es la que luego filtraron que se había bebido no sé cuántas copas... Sí, varias, sí. Pues Maillo hizo una obra de teatro donde hacía decir a la pobre Rosa Valdeón, dice, soy gorda, gorda. O sea, que es más malo que la que hizo. Sí, sí, sí. Ahora entiendo por qué Aidanizar no quiso casarse con él. Claro, hombre, fíjate. Lo que le haría decir a ella. Si a Rosa Valdeón le hacía decir... Perdona, que además lo ha contado, que eso lo hemos comentado, lo ha contado la madre de Aidanizar. Claro, dice, no, si él quería a toda costa, me hablaba mucho. Y yo le dije, pues es un buen chico, yo creo que tiene un buen futuro, pero no lo quería. O sea, a mí si la única vez que me ha llamado a Marilar ha sido un día que escribí de eso. De eso. Pero, hombre, si es que es verdad. Pero, hombre, que es que están las... Yo tengo la obra escogida de Aidanizar, dedicada. Además, me la mandó en dos ocasiones. Con dedicatorias distintas a toda página. Pero, claro, yo, ahí no cuenta su historia con Maillo. Imagínate el día que la cuente. Estuvo dos años de novio, ¿eh? Antes de desembocar en el teatro. No sé de quién dice eso más. Si de él o de ella. Hombre, que ella no quisiera... Que ella no quisiera de ninguna manera a Maillo. Lo puedo entender perfectamente. Vamos a mirarle... Yo como mujer lo entiendo perfectamente. Vamos a mirarle... Y le voy a decir una cosa. Y es un ortodoxo del partido, ¿eh? ¿Ortodoxo? Sí, sí. Será de la iglesia ortodoxa rusa. No, 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 ortodoxo. Ortodoxo. Ya le digo yo. Bueno, pues venga. Vamos a mirarle Colacel. Le vamos Colacel a conmigo. Te regenera por dentro, se nota por fuera. Porque como lo siguen sacando las ruedas de prensa, se le va a caer la piel a tiras al pobre. Bueno, y de paso a Adrián Alastra también. Bueno, también a Adrián Alastra. Porque ayer los dos estuvieron muy brillantes. Bueno, pues venga, Colacel para los dos. Para los dos. Para Adrián Alastra y para... La constitución boliviana de Adrián Alastra. Antioxidantes necesarios para evitar el envejecimiento, hialurónico, hidrolizado. Nada, uno o dos sobresaldía suficiente para farmacia mundo natural. Perdona, ¿cómo fue lo de la...? Es que... Había que reconocer, había que hacer un modelo de constitución parecida a la Boliviana, donde están todas las... Las tribus. Las tribus, que son naciones, pero... Ah, claro, cuando lo plurinacional. La plurinacionalidad. Esta también es la que dijo... España hay muchas tribus. La que dijo Adrián Alastra, dice, por ejemplo, España es un reino y Asturias es un principado. Por ejemplo... Oye, que el otro día... 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 El otro día se lió... Pero... Y el de Asturias, o sea... El otro día se confundió a Miguel Primo Rivera con José Antonio. Bueno, tenía un... Pero sí que la... Pero... Pero... Pero que dijo... Dijo que igual lo plurinacional, Cataluña y España, pues igual que Asturias es un principado y España es un reino. Y Cataluña un condado. Fíjate tú. No, son varios. Son varios. O sea, nunca han sido uno, ni siquiera como condado. Barcelona, Barcelona. Barcelona. Miguel Gutiérrez está ya preparado, Federico, para... Hombre, te van a hablar con él de la prisión permanente revisable. Y muchas cuestiones. Sí, yo también. Sí, yo también. Es la mañana de Federico. Con Federico Jezlos Santos. Bueno, hay muchísimo ladronazo en España. Algunos pasan por las cortes y otros pasarán al paso que vamos. Por eso... Securitas. Securitas. Expertos en seguridad y también en asesoramiento. Gracias a ese comité de expertos que nos atiende durante las 24 horas del día. Así que solo queda llamar al 900-130-900 o consultar las condiciones a través de su página web en securitasdirect.es. Bueno, y el corte inglés, esas rebajas. Pues sí, además eso de tomar medidas, que es importante el feeding, ¿no? Pues saber cuáles son nuestras medidas exactas. Sí, dice, vamos a ver. Ahora, el problema de las medidas es decir... No, porque yo cuando baje esto... Ah, ya, ya. Ahora, bueno, pero de momento vamos a tomar las que hay ahora. Y luego me tiran... Ya. No, pero de pie bien, ¿no? Cuando me siento es cuando... Cuando me siento... ¡Pam! Ya. Claro. Pues no, no, es que eso es que no llevas la correcta. Exactamente. Cuando te sientas no está eso bien. Esa es la cosa. No lo llevas. Hay que dejarse asesorar un poco. Totalmente. En el corte inglés, además, lo hacemos con muchísimo cariño y decimos la verdad. Sí. Dice, mira, está mejor, ¿no? Claro. Un poco más de cintura, porque no... Claro, efectivamente. Bueno, pues... Y Zeta quiso una cosa muy ajustada. ¿Y qué pasa? Pues que casi mata con un botón a un canseúnte. Efectivamente, ese botón ahí pidiendo clemencia, que me voy a disparar. Casi le da a Inés. Bueno, pues un precio fantástico en las rebajas y además eso, asesoramiento de expertos que te van a decir, pues en el caso de la ropa interior, ¿cuál es tu talla? O sea, te vas con tus amigas, luego en la cafetería te puedes tomar unas, las famosas tortitas de las que venimos hablando toda esta semana. Bueno, es un plan perfecto, rebajas en el corte inglés. Esas tortitas con sirope. Qué buenas. Y luego una tallita más total. Efectivamente, no pasa... No, pero estas no engordan, ¿eh? Las del corte inglés. No, no. Luego te toman medidas. Exactamente. Después de la tortita. Bueno, vamos a hacer una pausa y llega ya Miguel. Quería hacer un matito, que me dice uno de los abogados de la causa de Derezo, me dice que la declaración de Ignacio Mozaia se hizo hace seis o siete meses y que se ha hecho pública ahora porque se ha levantado el secreto y por tanto está al alcance de todos los abogados. ¿El secreto de llorar? No, no, pero bueno, bien, sí, pero es que eso figura en las declaraciones. Pero solo la publica un medio. Bueno, ya bien, sí, sí, lo que ustedes quieran, pero digo que es que ya está levantado el secreto y está al alcance de todos los abogados, por tanto... Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, Eduardo, que a ti te gustaría que te trataran así. Sí, vamos a ver. O sea, es que no, es que no, es que no, es que hay cosas que no, si uno cometió un delito va a la cárcel y es tratado. Bueno, pues que no llore cuando hace una declaración ante el juez. Pero vamos a ver, Inda, primero, tú no sé si habrás estado alguna vez en la cárcel... He estado de visita, sí. He estado de visita, no, pero preso. Te aseguro que estar un añito en la cárcel es capaz de hacer llorar a cualquiera, a cualquiera, al más pintado, pero bueno, dicho esto... Dicho esto, ¿es obligatorio en la declaración del taquígrafo que recoge la declaración de un juicio poner... ¿El reo se pone a llorar? No, el reo se pone a llorar. Que yo sepa, que yo sepa, esto no es obligatorio. Es que ustedes no están acostumbrados a ver documentos judiciales, por lo que veo, cuando una persona hace una declaración se le graba. Y esas grabaciones luego se ponen a disposición de todos los abogados que están en la causa para que puedan obrar en consecuencia. Y si uno llora, pues sale llorando. Y si uno sale metiéndose el dedo en la nariz, sacándose un moco, también sabe... Claro, y en ese momento el periodista escribe. Y se metió el dedo en la nariz y se sacó... No, es que eso no, vamos a ver, vamos a ver. Tiene muy mala ley esa información. Es que son o vídeos o audios. Y en el audio no se puede cortar nada. Se da la declaración íntegra y si sale llorando, pues sale llorando, pobrecita Ignacio González. Lo que se ha publicado es el audio. El audio, pues eso digo, vídeo o audio, acabo de decir. Pero la cuestión es si la noticia para abrir hoy portada en Voz Populi es que Ignacio González se pone a llorar ante el juez. No, se puso a llorar porque si la noticia es de hace ocho meses... Yo, sinceramente, creo que los jueces en España se han acostumbrado a jugar a ser ferreras. Que no, hombre, que no, que vamos a ver. Porque sí, o sea, que estamos teniendo unos jueces espectáculos. Vamos a ver, que esto es una grabación de la toma de declaración de hace seis meses. Hasta ahí he llegado. Más de seis meses, o seis o ocho. Y ahora, pasado el tiempo, estaba declarado secreto, se ha levantado el secreto y se tiene que facilitar a las partes. Y alguna de las partes, alguno de los abogados se lo ha facilitado a Voz Populi tan sencillo como eso, lo que no se puede hacer es quitar la parte en la que llora. Porque si se quita la parte en la que llora, luego puede haber vicios de nulidad y se puede decir, oiga, es que esta declaración... Para haber visto tantos documentos judiciales... Está manipulada. Bueno, oye... O sea, vamos a ver... Pobrecito Ignacio González que le sacan llorando, no. Pobrecito los ciudadanos de Madrid que nos ha robado Ignacio González, digo yo. Pobrecito, estás muy bien, Inda, pero como te pillen llorando una vez, a mí no me gustaría verte llorando, sinceramente. Y no me gustaría que tus hijos estuvieran llorando. Si me pillen llorando, ¿por qué le voy a hacer, oye? Pues lloraré más. No, no. O sea, vamos a ver, en España nos estamos acostumbrando a montar un circo en todos los procesos judiciales. Que luego además es en sustancia de condena... Pero un circo de que la gente tiene derechos... Estamos acostumbrando a los linchamientos. Estamos volviendo a la Edad Media, a los paseños... Perdona, estamos volviendo... Linchamiento el de Ignacio González a los bolsillos de todos los ciudadanos de Madrid. A todos los ciudadanos de Madrid. Estamos volviendo a los paseillos en carreta. Pobre Ignacio González. Oye, Eduardo, que repite que esto no había sentido. Ha robado decenas y decenas de millones, pero pobrecito que ha llorado y se lo ha sacado. Deja hablar un poco. Nos estamos volviendo a la Edad Media, a los paseillos. Decenas y decenas de millones, ya se lo digo yo, claro. ¿Qué? ¿Algo? Que esto no es la sexta, Eduardo, deja hablar. Vale, un momento, pero sed, ¿para qué ver? ¿Pesaos con la sexta, de verdad? ¿Pero deja hablar un poco? Si queréis, hablo con Ferrer para que os lleve un día. No, no, Gu. Libre medios. Perdona, yo no voy a tratar con un tío que todavía no he explicado de dónde sacó las tres capas de calzoncillos del golpe del 11M. Además, aquí en Radio Ruanda estamos muy bien. Aquí estamos muy bien. Él dice que estas son una radiogenocida. Yo no sé qué hace, son una radiogenocida. Yo quisiera decir simplemente que un proceso judicial no es un linchamiento. Y que una cosa es que uno... No es un linchamiento si están respetando todos los derechos de... Que una cosa es que uno responda de sus delitos y pague por ellos. Y otra cosa es que el pueblo tenga que salir a la calle a tirar tomates y zanahorias y huevos podridos. Sí, sí, sí. Metafóricamente, sí. Metafóricamente, sí. A eso es a lo que estamos viendo. A ver qué diferencia hay entre el acogotamiento de rato y el lloriqueo de Ignacio González. ¿Es el mismo tipo de linchamiento? No, 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 no es el mismo tipo de linchamiento. Una es una declaración judicial que se tiene que facilitar a las partes, procesalmente hablando, porque si no el juez prevaricaría, se ha facilitado a las partes y alguna de las partes se la ha dado a este diario y han publicado los lloriqueos de Ignacio González. Pues, ¿qué se le va a hacer? Lo que no se pueden dar es grabaciones ni audios cortados. Que se dan continuamente. Hombre, nunca se filtra el documento completo. Es más, es más, si hay un juez serio en este país, es el señor García Castellón. Y no tengo el gusto de conocerle. Ah, bueno, ah, bueno. Pero es un juez serio. Ya, ya, ya. Mira, aquí se ha publicado hasta la lencería que compraba el señor Iranzo en una causa, la del juez Andreu, que como tú has dicho antes, jamás debió llegar a juicio. ¿Quién? Jamás. ¿Cuál? El caso de las tarjetas. No, yo no he dicho que no debiera llegar a juicio. Yo he dicho que lo va a rebajar. No, yo no he dicho eso. Yo he dicho que el Supremo va a rebajar las penas. No se sostiene de ninguna manera. Que va a rebajar las penas. No se sostiene. Que va a rebajar las penas. Y no teníamos por qué saber en qué se gastaba, particularmente el señor Iranzo, una tarjeta de representación. Y se ha publicado. El pobre hace con sus masajes. Y se ha publicado para tapar la corrupción de Mariano y compañía. Lo mismo que para eso se detuvo a rato. Y vamos a parar porque Miguel Gutiérrez te labra. Y en cuanto a García Castellón, te recuerdo el procesamiento de Mario Conde y lo que pasó en ese procesamiento. Es muy largo de contar, pero bueno, vétale a la enveroteca. ¿Y qué pasó con Mario Conde? ¿Otro santo varón? No, no, otro santo varón no, pero García Castellón se tuvo que ir de allí. No, no. Sí, sí, sí. No, no, perdona. Para nada. Para nada. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez. Venga, vale, dilo, porque si no, soy capaz de llamar a Ferreras para que me lo conté. Exacto. No, que me equivoco, que no era Castellón el que procesó a Conde, fue Miguel Moreiras. Y ya está. Y Moreiras se tuvo que ir por filtrar parte de las declaraciones que estaban secretas. Y García Castellón se la robó a París en una comisión inexplicada de servicios. También, también, pero bueno. No, no, se fue porque se lo pidió el gobierno porque era el juez de enlace en materia antiterrorista. El juez de enlace con Francia en la peor época del terrorismo de esta que mataba a concejales del PP y del PSOE. Dicho lo cual determinadas filtraciones y determinadas... Lo que esto no es una filtración, vamos a ver, que los llorica... Vale, 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 vale. No, los lloriqueos de vuestro amigo Ignacio González. A la venga, ahora vuestro amigo Ignacio González son de hace seis meses. Mira, primero, no es nuestro amigo. Segundo, no son lloriqueos. Y tercero, si te pillan en algún momento a ti llorando, espero que te pase lo mismo. Para que sepas lo bien que se pasa. Vale, venga, voy a contar cómo está el tiempo. Si quiere le contar a usted todo lo que me ha sacado a mí. Voy a contar cómo está el tiempo. El tiempo, el tiempo está regular. El tiempo está helado. El tiempo está frío, no en esta tertulia. Pero no, no, no. A ratos, corrala. Pero, en fin, está esto complicado. Treinta y cinco provincias en alerta amarilla y naranja. Menos mal que no hay ninguna Miguel Gutiérrez en alerta roja, que es lo que faltaba allá. Pero, en fin, el segundo temporal sigue redundando en los problemas para la circulación. Vientos fuertes. En Madrid es ya de 80 kilómetros por hora. Toda la parte norte de Madrid, o sea, que hay que andar con cuidado. Las temperaturas frías. Tres grados. Se hay ahora en Madrid. Nos vamos a ir a ocho, nueve de máxima. La máxima, máxima, las dos capitales canarias. Veinte grados. Y la mínima, tres clásicos. El pelotón del Pasmo. Ávila, Teruel y Salamanca. Dos bajo cero. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a cinco días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Ey. Sí, tú. El que está escuchando. ¿Eres de los que prefiere tapar a los niños y bajar la calefacción? ¿Siempre esperas a que el lavavajillas esté lleno para ponerlo? ¿Disfrutas heredando ropa de tus hermanos mayores? Si has contestado que sí, alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, un carburante que te permite disponer de kilómetros de autonomía, llenando el depósito por casi la mitad de precio. Infórmate en autogás.repsol.es Es la mañana de Federico. Es radio. ¿Cómo está la bolsa, Luis Fernando Quintero? Bueno, pues Federico abre prácticamente planas, ¿verdad? Con unas décimas en positivo, lo que consolida las posiciones ganadas ayer. Es verdad que siempre con el impulso de los bancos, que están muy fuertes y que están consiguiendo mantener ese nivel de los 10.430 puntos en el selectivo español. Vamos a ver cómo evoluciona la sesión y vamos a ver si consolida a final de semana esas ganancias que tuvo a finales de la semana pasada. Bueno, pues bien, y vamos a ver con la noticia de interés general o cultural de la ONCE. Si Bilbao no estuviera perdido para la causa nacional, se llamaría Bilbarnia. Sería como Tabarnia y Palmarnia, sería Bilbarnia, porque es una ciudad tradicionalmente cercada por el agro, carlista, antiliberal, etc. Pero me temo que Bilbao cayó hace ya bastante tiempo. Es igual. Vamos a proponer igual ese viaje, porque yo creo que lo que os vengo a contar merece la pena. El Museo de Bellas Artes de Bilbao cumple 110 años y lo va a celebrar durante todo este 2018, pues por todo lo alto. Va a invertir un millón de euros en renovar sus salas más antiguas y está preparando tres enormes exposiciones que merecen la pena en las que vamos a poder ver las más de 5.000 obras que tiene la Pinacoteca. Todo bajo la dirección de Miguel Zugaza, después de que dejase la dirección aquí en Madrid del Museo del Prado. Yo no sé qué tienen estos tíos de apellidos vascos, perdón Isabel, bueno, tú eres además también chilena, o sea que eres de todo, pero se colocan siempre varias veces. Pero tengo que decir que Bilbao está preciosa. Bilbao, pues. Bilbao está irreconocible, y Miguel Zugaza, y Bilbao está irreconocible, de verdad, ya me fastidia, porque ha sido conocido desde el PNV. ¿Te das cuenta, Miguel, los amiguitos de Miguel Zugaza? Ahí, 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 a quien no tengo gusto, por cierto. Bueno, venga, vamos a... Hacemos una... Bien, hacemos una mini-nanopausa, venga, nano. Don Flo, señor Flo... No, de los santos. Bueno, vamos a ver. Miguel Gutiérrez es secretario general de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, es la persona de orden con la que siempre hablamos para hablar de cosas de orden, policía, de interior y de esas cuestiones, y si todo va como parece, pues cualquier día lo vemos de ministro del interior, lo cual nos lleva a tratarlo con afecto, porque si no, nos sacarán llorando en cualquier juicio. Exacto. Vamos a ver. Miguel Gutiérrez, bienvenido. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Pues ya ves cómo estamos, o sea, con mucha ganar de jarana y tal. Entramos en materia y luego ya dejo que estos, siempre que no se peleen entre sí, les pregunten. ¿Cuál es por qué lo que Rivera defendió el otro día? Yo lo decía el lunes en el diario El Mundo, me parece que, con toda razón, que es que en España no se cumplen las penas, y lo primero que tenemos que hacer es que se cumplan las penas, que son de los beneficios penitenciarios y siempre son para el recluso, nunca para la sociedad. ¿Verdad? ¿Qué tiene eso en contra de la figura, digamos, penal, de la prisión permanente revisable? O sea, ¿por qué la prisión permanente revisable puede contraponerse al cumplimiento íntegro de las penas? Que es otra cuestión. O sea, ¿por qué Ciudadanos...? Yo creo que ahí habéis querido un poco... No, no es compensar. Yo creo que es que justo esa es la parte del detalle importante. La prisión permanente revisable, más allá de si es... Bueno, en fin, hay un recurso de inconstitucionalidad presentado y que es verdad que puede ofrecer dudas y que todavía no se ha resuelto por el Tribunal Constitucional y que a nosotros nos gustaría que el Tribunal Constitucional resolviera... Bueno, pero que resuelva ese recurso que está planteado y que resuelva lo antes posible. A nosotros nos parece que es importante que el Tribunal Constitucional resuelva una cosa tan importante, suesta lo antes posible. Pero el debate, más allá de esto, como decía, tiene que ver precisamente con que la prisión permanente revisable se creó como una... precisamente porque no se cumplían las penas, ¿no? Por otra cosa. Y la prisión permanente revisable tiene una cosa y es que a los 15 años se revisa. Cuando uno juzga a alguien ante un delito, estamos hablando de delitos de extrema gravedad, por supuesto, en reiteración, los delitos donde hay muchos delitos, además tipificados... Asesinos en serie, violaciones en serie, pedófilos, asesinos... En fin, en fin, donde además influyen varios delitos, no solamente un delito, porque al final hay una violación, hay un rapto, hay un asesinato... Es decir, son varios delitos dentro del mismo procedimiento. Entonces, al final, estos delitos tan horrorosos y tan espantosos que a toda la sociedad nos... en fin, nos sobrecoge cada vez que suceden. Lo que nosotros queremos es que la pena que se le imponga, que es grande las penas tipificadas en nuestro Código Penal por este tipo de delitos, se cumplan íntegramente, pero se cumplan sin beneficios. Es decir, nosotros hablamos de cumplimiento efectivo de la pena, cumplimiento íntegro y efectivo. Y efectivo significa que si a una persona le caen 40 años, está 40 años en la cárcel. No hay beneficios penitenciarios de 48 días al año de vacaciones, no hay salidas de fines de semana, no hay terceros grados, no existe eso, no hay redención de la pena por buen comportamiento, por trabajo en la cárcel, por formación en la cárcel. No, no, son 40 años y estás desde el primer día hasta el último de los 40 años metido en la cárcel. Nosotros creemos que eso es suficiente, porque eso a personas adultas prácticamente es la totalidad de su vida. En cambio, una prisión permanente revisable a los 15 años se revisa. ¿Y qué pasa? ¿Qué juez va a revisar eso dentro de 15 años? Pues a lo mejor otro juez que oje ese procedimiento, han cambiado las cosas, las cosas la sociedad o lo que sea se ha vuelto más... Bueno, entonces lo habéis explicado mal, Miguel, porque todo el mundo... Es que tal y o bien es una explicación mucho más inteligente la que has traído esta tercera. No, esa es la realidad. Te agradezco, pero no es la que habíais hecho antes, porque si no, no habríamos entrado todos a ese trapo. Si me dices, es que lo absurdo es que sea revisable, lo que tienes que cumplirse la pena, oye, pues ni el sobreclaras. Mucho más justo lo que plantea... Por supuesto, por eso a nosotros nos parece que precisamente ese debate se ha intentado manipular, porque nosotros creemos que la sociedad lo que está es con el cumplimiento íntegro de esa pena. De todas las penas. Bueno, de todas, pero a ver, es verdad que nuestra ley penitenciaria tiene ciertos beneficios. Aquí estamos hablando de determinados casos, de determinados delitos, que son estos delitos que estamos hablando, ¿no? Entendemos que hay otros delitos en los que si no sería muy difícil probablemente hacer una reinserción. Pero estamos hablando de otros delitos. Pero esa es otra cuestión en la que yo estoy totalmente en desacuerdo. La maldita reinserción, tal y como se ha interpretado por los jueces. Vamos a ver, que dicen que la pena estará orientada, orientada en los delitos en que se pueda orientar. Es decir, un tío de 18 años que en un homicidio involuntario, en una reyerta va a la cárcel, hombre, se podrá seguramente o posiblemente reinsertar, otros no. Y reinsertar mejor, pues claro. Pero usted tiene que pudrir en la cárcel. Efectivamente. Pero es que 40 años es pudrir en la cárcel. Pero Miguel, es que la pena máxima que establece el Código Penal Español para el homicidio, por ejemplo, son 20 años, no 40. 40 años es una pena excepcional contemplada únicamente para delitos de terrorismo. No, 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 y para estos tipos, cuando coinciden, no, por ejemplo, cuando coinciden, lo que estaba hablando antes, una violación con un asesinato, con un rapto, en esos casos son 40 años. Bueno, pueden ser, al final es el juez el que la pone. Ahora, la pena permanente, la prisión. La prisión permanente revisable es prisión permanente revisable. Pero eso significa que al de 15 años se revisa, pero no significa que se saque al reo. No, no, no. Si se revisa, se le puede sacar. Se le puede sacar o se le puede no sacar. Bueno, pero se le puede sacar, no, no. Pero existe una posibilidad de sacarle, con lo cual, el mismo caso del chicle, en una prisión permanente revisable a los 15 años se puede revisar su pena, con lo que nosotros decimos, se tirará 40 años en prisión desde el primero al último día. ¿No le caen 40, sino 20? Bueno, a los 20 sale. Bueno, pero eso es un tema del juez. Es que no están reñidas una cosa con otra. Tú puedes apoyar la prisión permanente revisable y pedir, por ejemplo, que en vez de revisarse a los 15 años se revise a los 30. No, no, por ejemplo, para que sea consciente. Pero la ley es revisada, pero os oponéis al concepto de prisión permanente. Yo no entiendo por qué os oponéis al concepto. A ver, nosotros estamos hablando de la ley como está ahora. Luego puede haber otras leyes que sean distintas y se podrá legislar. Siempre se puede legislar. ¿Está insapable la prisión permanente? Nosotros lo que... Bueno, y mira, la prisión permanente estamos hablando de que nosotros tenemos dudas sobre su constitucionalidad, tal como está la Constitución ahora mismo. Y, por tanto, queremos que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Hay un recurso, creo que es razonable, que esperemos a que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Es un recurso de inconstitucionalidad. Perdón, Emilia. En algo tan importante como esto. Lo que sí podemos hacer es modificar el Código Penal para hacer esto. Decías, Emilia, que hay una división clara en estos momentos. No, en el Tribunal Constitucional, de hecho, los magistrados, ahora mismo hay más a favor que dicen que es anticonstitucional. Inconstitucional. Inconstitucional la prisión revisable, precisamente porque la Constitución pone que las penas están dirigidas a la reinserción. Y eso es un poco la... Pero es que esa es una cuestión casi, digamos, escolástica en el peor sentido del técnico. Pero eso se puede cambiar en la Constitución también. Claro, por eso digo que... Pero el legislador, los políticos, tenemos que trabajar con la legislación que existe y si no cambiarla. Pero hay una cosa, la Constitución no se hace ningún caso de ella para muchas cosas. Por ejemplo, el deber y el derecho de usar el español en todos los ámbitos de la vida pública no se puede escolarizar a los niños en español ya en un tercio de España cuando la Constitución establece claramente que el castellano es la lengua común de todos los españoles. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Y se priva del derecho más sagrado, que es el de la escolarización de los niños en español ya en un tercio de España y aumentando. O sea, que la Constitución se cumple o no se cumple. Y esa cosa tan... De hecho, hemos visto mucha gente, Federico, que no ha cumplido la Constitución en Cataluña en estos días. Hace 30 años que iban sin cumplirla. Claro que sí, que no se cumple. Pero Miguel dice, es que la redacción, lo que pasa, por eso es una Constitución que ha sido buena porque ha durado, por el consenso, pero claro, tiene cosas que son muy solipsistas. Dice, por ejemplo, la prisión, la pena privativa de libertad, la pena de privación de libertad estará orientada a la reinserción. ¿Y eso qué leche quiere decir? Claro. Pues eso lo que quiere decir es que Peces Barba quería hacer una cosa blanda y los del UCD querían hacerla más seria y Fraga mucho más. Y entonces, pues salió esta cosa orientada. ¿Qué significa orientada? No se sabe. Cada juez lo interpreta como le da la gana. Que puedas estudiar en la cárcel, que puedas hacer cursillos de no sé qué, de no sé cuánto. Pero que el otro día decía Cayetana Álvarez de Toledo que había estado, además, en todas las, en varias de los proyectos que ha habido de endurecimiento del Código Penal en materia de terrorismo, que es verdad que eso ha mejorado y se ha endurecido y se ha aclarado. Y también la doctrina del Supremo, y creo que del Constitucional, en materia de eso de la reinserción, dice, bueno, se entiende que es la reinserción después de la pena. O sea, no en vez de la pena, de que es como entienden los jueces del derecho alternativo. Dicen, no, no, es que lo importante es la reinserción. No, 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 lo importante es que cumpla la pena. Que luego se reinserta, ya veremos. Creo que era Santi González el que decía el otro día en El Mundo, dice, hombre, es que los etarras salen, ya están reinsertados, son concejales, no tienen ningún problema de reinserción, nos ha jorobado. Es que así, claro, es decir, es que el concepto de reinserción, pues es un concepto lábil y que se hizo, pues eso, para una constitución de consenso que está muy bien. Bueno, el concepto de reinserción, además, no es laboral. El concepto de reinserción es un concepto de reinserción sobre la pena. Es decir, se trata de no volver a delinquir, no se trata de trabajar en un sitio o en otro, claro. Ese es el tema que yo entiendo. Yo, desde luego, no soy un profesional del derecho, como sabéis, soy ingeniero, no jurista, y por tanto hay muchas cosas en la parte técnica, para los Estados Unidos que se nos escapan, a mí se me escapan personalmente un poco, con lo cual no puedo discutir jurídicamente, ¿no?, de técnica jurídica, pero... Casi mejor, ¿eh?, porque tenemos tres abogados, son tres opiniones, o sea, no hay ningún problema. Pero ya sabes tú que muchas veces lo que decían, ¿no?, que si quieres no resolver un problema, contrata a los abogados, y si quieres resolverlo, pues contrata a un ingeniero, y al final, pues estas son las cosas. Es una posibilidad. Pero lo que sí es cierto es que hay delitos de los cuales es prácticamente imposible reinsertarse. Hay delincuentes irreinsertables. Totalmente. Los delincuentes sexuales reincidentes, los violadores, los niños, esos no se reinsertan. Es imposible que se reinserten. Esos no pueden salir. Bueno, eso es un debate. Ya, bueno, bien, pero son mínimos, pero son muy peligrosos. Bueno, pero hay razón, Isabel. Dejad de hablar, Emilia, que es que luego te quejas de Inda, pero tú eres el Inda del andaluce. No, pero... No, pero es una fracción mínima de los... Un porcentaje mínimo de los... Afortunadamente, ¿no?, de los delitos, evidentemente. Pero es que también aquí a veces nos llevamos las manos a la cabeza y España tiene la tasa de delincuencia de las más bajas de Europa y del mundo. Sí. Entonces, que tampoco hay que vivir estos tiempos de populismo punitivo, que tampoco es una... Yo, a ver, lo que hay que entender es que el delito sucede, que afortunadamente lo que hay que trabajar también es en la prevención para que los delitos sean los mismos posibles, pero que monstruos como este, el famoso chicle, pues existen y han existido y seguirán existiendo. Que son anomalías, que es lo que yo también tenemos que entender. ¿Qué haces con él? De la asistencia de sus dos hijas con la radial, que es el caso que está ahora mismo, el único caso, el primero en España que está condenado... Ese que está, exactamente. Yo creo que esto también es importante destacarlo. Prisión permanente revisable ahora mismo, solo hay un condenado por prisión permanente revisable, cuando está... Digamos que ya lleva varios años en el Código Penal, ¿no? Y la madre está haciendo... Entonces, por algo es también que solamente existe uno. Yo creo que este es un concepto... Insisto, yo no sé si al final se tendrá que llegar ahí o no, pero a mí nosotros parece mucho más importante resolver el tema de que la prisión sea efectiva, que se haga el cumplimiento efectivo de la pena, porque parece como que a uno le cae una cosa... También sería inconstitucional eso, ¿no? Si la prisión permanente... No, no, no. ¿Cómo va a ser inconstitucional? Si la prisión permanente revisable es inconstitucional, porque el objeto de la pena es la reinserción, 40 años de prisión también serían que ser inconstitucionales, porque también serían... No, porque nosotros volvemos a lo mismo, estamos hablando de la reinserción, y el objetivo de la reinserción es el objetivo de la reinserción al finalizar la pena. Bueno, claro. No, no, antes de la pena. Otra cosa son beneficios penitenciarios de que si tú trabajas, tienes buen comportamiento, te reducen parte de tu pena... Pero ya no existe, lo de la reinserción por trabajo ya no existe. Lo sé, lo sé. Existe el tercer grado, pero la reinserción por trabajo no existe. Lo sé, pero existió durante mucho tiempo. Dejadme decir lo que he empezado antes. El otro día decía Cayetana, que estuvo en la comisión parlamentaria que revisó el Código Penal, que el gran problema es que hay una zona gris, que es la arbitrariedad, porque es arbitrariedad, de jueces, de vigilancia penitenciaria, dentro del mundo de la cárcel, de los permisos, de los tratos de favor, de la corrupción, que existe también. Que claro, esa zona no está legislada y hay un nivel, digamos, de capacidad que tienen, por no decir arbitrariedad o por no decir corrupción. Hay una capacidad que tienen a la hora de la verdad, que se ve, por ejemplo, el caso del... Por poner un caso concreto que siempre se entiende mejor. El violador del ensanche de Barcelona. Lo condenan por abusos sexuales a ocho meses, que es ridícula la pena. Pero es que además le dicen que no va a entrar en la cárcel y que si en dos años no reincide, ya había sido detenido por abusos sexuales previamente. Todo el mundo sabe, excepto los jueces de Barcelona, que tienen un gen, hay algo en la justicia de Barcelona, debe ser un virus o algo que llegó en un juzgado y se ha extendido. Que naturalmente ese es el tipo de reincidente seguro. El delincuente sexual siempre es sistemático y acaba además siendo el violador sistemático asesino en serie. Siempre. Eso es un patrón que se repite en todos los casos. Menos en Barcelona que no lo entienden. Lo sueltan, por supuesto, antes de dos años ya había violado a dos más. Lo detienen, lo cogen. Este tío además se ha sabido todo lo que decía y todo lo que les hacía. Bueno, ya entramos luego, y si el juez de vigilancia penitenciaria lo vuelve a soltar, porque es que permisos de fin de semana que han servido a asesinos en serie, a violadores y asesinos en serie, para volver a cometer asesinatos, lo estamos viviendo desde hace 20 años. Aquí hay una cosa. El de Madrid, claro. Pero bueno, el de Olga Sangrador... Pero si es que son criminales y parece que es que hay tíos, que hay jueces, que es que les da igual el sufrimiento de las víctimas. Aquí tenemos que entender también una cosa. Hay una ley general penitenciaria, que es una ley que regula precisamente mucha parte del juez de vigilancia penitenciaria, como se hace todo este tipo de cosas, que es una ley muy antigua. Es una ley del 79. De hecho, fue la primera ley orgánica que se aprobó en democracia, la 1 barra 79. Y claro, tanto el delito, como la prevención, como el tratamiento en las instituciones penitenciarias, ha evolucionado mucho. Del año 79 al año 2018 en el que estamos. Entonces, nosotros creemos que hace falta una nueva ley general penitenciaria. Es verdad que es una ley que tiene que tener mucho consenso, es una ley orgánica, es muy importante, porque estamos hablando de cómo se gestiona la privación de libertad de todas aquellas personas que están en estas instituciones penitenciarias y, por tanto, requiere cierto consenso. Y nosotros le hemos exigido al gobierno desde el inicio de esta legislatura que hay que cambiar la ley general penitenciaria, que hay que hacer una nueva ley general penitenciaria, que hay que actualizarla, que hay que ponerla, que hay que corregir todas estas desigualdades, que muchas vienen de esa ley que se hizo en el año 79. Insisto, primera ley orgánica que se hizo en la democracia, en donde se intentó mucho consenso y probablemente en algunas cosas se fue un poco impreciso. Y nosotros creemos que ya es el momento. Se han dejado pasar, el Partido Popular, el Partido Socialista, han dejado pasar muchísimo tiempo sin resolver este tema y sin modificar esta ley. Nosotros lo hemos exigido al gobierno, el gobierno nos ha respondido que va a hablarlo, que va a tratarlo con los servicios técnicos del ministerio. Bueno, nosotros esperamos que lo antes posible no lo sabemos. Nosotros en todo caso vamos a seguir apostando por exigirle al gobierno una modificación de esta ley, una nueva ley, evidentemente consisubada con todos los partidos, porque es una ley muy importante y es lo que vamos a hacer en estas semanas. Nosotros contamos hoy en Oquey Diario que ayer hubo una reunión de alcaldes del PP de Jaén y al menos ocho de ellos y de pueblos importantes han decidido o quieren pasarse a ciudadanos. Lo que pasa es que esto no es como cuando uno se cambia de un equipo de fútbol a otro, de ser aficionado de un partido, de un equipo de fútbol a otro. Lo desconozco, no he hablado con mis compañeros de Andalucía. Pero digo, ¿están teniendo muchas peticiones de trasvase o no? No, yo le puedo asegurar que a nosotros no nos llega ninguna petición de trasvase y insisto, esto no es... Dice que ya me extraña. No, y esto no es así. Miguel, que te vas a condenar. No, no, yo no digo, yo de verdad no lo sé. Háblame de Baleares que conocemos... Yo digo de verdad que no lo sé. ¿Cuántas sopas amistosas tiene ahora Ciudadanos puestas sobre el Partido Popular que se está desmigajando en zonas claves, además para las elecciones, como Valencia, por ejemplo? ¿Cuántas sopas amistosas de gente valiosa que no sabe qué hacer con el PP, o bien porque no ve futuro en su carrera política, que es justo, o bien porque ve que Ciudadanos es el partido donde se pueden hacer las reformas, o incluso la política que en teoría, en tiempos, el Partido Popular defendía y que luego en la práctica no ha aplicado? Bueno, nosotros lo que siempre decimos es que nosotros somos un partido que viene a la sociedad civil, que viene de intentar gestionar el mejor talento posible, de que aquí lo que necesitamos es gente con talento, no ideologías, y que nuestro proyecto no es un proyecto basado en la ideología izquierda-derecha, que esto yo creo que está absolutamente superado, sino es un proyecto de gente que quiere comprometerse durante un tiempo para cambiar las cosas en este país, para renovar este país, para actualizar este país y ponerlo en el siglo XXI, que es algo que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista. Eso, perdóname, eso y nada es lo mismo. Bueno, pero no es lo mismo. No, porque te voy a decir, tú crees que no es nada, pero... Zapatero nos actualizó de tal manera que nos arruinó. No, precisamente probablemente eso es lo que nos fue actualizarnos. ¿Cómo que no? No, no, yo creo que no, precisamente porque Zapatero quien acabó utilizando para hacer eso fue la misma táctica que utiliza el Partido Popular, es decir, esas personas que llevan toda la vida metida en un partido político que no han sabido de ahí, que viven en esa burbuja donde no se alimenta de la sociedad civil. Nosotros venimos todos de trabajar en la sociedad civil durante muchísimos años. Entonces, yo creo que aportamos la realidad de lo que los ciudadanos viven en la calle. Yo le voy a decir dos preguntas. Primero, que no tiene nada que ver una con la otra, pero son dos dudas que a mí me suscitan como votante dudasa de Ciudadanos, que yo siempre estoy... Dudando. Dudando. No dudes. Por supuesto. Ya os he votado. Pero te quería preguntar una cosa. Primero, la primera es una de las leyes que hablando precisamente de Zapatero y tú que ya que te ponemos por ministro o lo que sea, bueno, lo que sea. La ley de memoria histórica, que ahí yo siempre veo que Ciudadanos tiene algunas dudas. Bueno, yo he visto a Garicano incluso hablar bien de Negrín. Lo cual demuestra que es un analfabeto también en política. Pero la ley de memoria histórica, yo dije que no votaría Ciudadanos mientras en eso no viene marcha atrás. Eso de sacar a Franco del Valle de los Caídos, aparte de una falta de respeto a los muertos, que no merece nadie, ni siquiera Negrín, donde esté enterrado, es que demuestra un complejo de Ciudadanos que sois pues los maricomplejines, los nuevos maricomplejines de la sociedad civil, pero con los mismos complejos que el PP. Les hablan de Franco y se echan a temblar. No, nosotros no tenemos ningún complejo en este tipo de... ¿Cómo que no? No, de verdad que no. Lo que pasa es que nosotros siempre hablamos... ¿Crees que hay que desenterrar a Franco? No, yo no he dicho que haya que desenterrarlo, nosotros hemos planteado eso. Cuando eso se ha propuesto, de hecho, en el Congreso de los Diputados, yo creo que nosotros nos hemos abstenido en esta decisión. ¿Tú te crees que uno se puede abstener en eso? Bueno, la abstención es una cosa que sí, mientras no se resuelva, mientras no haya una decisión clara de toda la sociedad sobre este tipo de cosas. Bueno, nosotros es claro que tenemos opinión, si tenemos muchas opiniones sobre todo. ¿Sobre eso? No, sobre esto también. Lo que pasa es que creemos que hay que superar estas cosas, de verdad. No podemos superar este debate... Pero permitiendo desenterramientos, condenas... Esta sociedad todavía tiene que estar, de verdad, hablando del año 36 y del año 39. Claro, pues por eso. Por eso. Pero no somos nosotros los que sacamos este debate. ¿Pues votan en contra? No, no, ya vale, pero yo tengo que decir una cosa. Quien saca el debate, quien organiza el debate siempre y trae el debate otra vez al ruedo, al ruedo de juego, el Partido Popular y el Partido Socialista cuando unos gobiernan son unos y cuando otros gobiernan son otros, pretenden toda la vida Yo creo que el Partido Popular incluso hizo una votación condenando el franquismo que la líder va a denar, por cierto. Bueno, ya no lo sé. Bastante idiota. Pero yo lo que quiero deciros es que este debate no está abierto. La sociedad no habla de esto. Pero en el Parlamento sí. En la sociedad no existe esto. Ya, pero en el Parlamento... Estáis a él. No, no, nosotros no nos prestamos. Lo que pasa es que si alguien entra a un debate uno se tiene que posicionar en el debate parlamentario. La abstención es una posición del debate parlamentario. ¿qué le dices? Abstenerse. Pues para eso iros del Parlamento. No cobréis ese día. No, no, no. Eso no es así. La abstención lo que significa es que uno no se opone a una cosa pero tiene reticencia o que quiere ver que eso no está bien escrito, no está bien desarrollado. Lo que se presenta a lo mejor no tiene una redacción adecuada. Hay muchas cosas... No, yo creo que lo que pasa es que aquí siempre hablamos de debates de totalidad. Y yo creo que esto no es un debate de totalidad. Es un debate que tiene muchísimas aristas pero sobre todo es un debate absolutamente superado que la sociedad no habla de. ¿Qué va a estar superado si está en el Parlamento? Porque hay partidos interesados pero cuidado. Pues combátelos. Pero Federico, lo que los partidos o lo que algunos partidos o lo que los viejos partidos... No, los viejos, no, las izquierdas que tienen a la guerra. Entre viejo y nuevo me parece tan manida y tan vieja como derechas e izquierdas. Bueno, es el mismo... Sobre derechas e izquierdas llevamos 50 años hablando aquí. Lo viejo y lo nuevo desde antes de la Revolución Francesa. Una de las comunidades en las que no tenéis presencia en absoluto, cero es el País Vasco, mi tierra. Y una de las banderas que tuvo UPyD valientemente en el País Vasco en absoluta soledad fue la del cupo vasco y la del estatuto que es un arcaicismo absolutamente vergonzoso. Arcaísmo. Arcaísmo, perdón. Es un arcaísmo absolutamente intolerable y un agravio con respecto a otras comunidades absolutamente... Por ejemplo, Cataluña que pide una situación de estatus fiscal similar al del País Vasco absolutamente intolerable desde mi punto de vista. ¿Vais a tener el valor de tomar esa bandera en el País Vasco? Pero vamos a ver, nosotros ya lo del cupo vasco creo que lo hemos dejado más que claro. Bueno, aquí, aquí, por supuesto. A ver, si uno lo dice... Parece como si alguien cuando lo dice aquí es que no lo escuchan allí. Lo escuchan exactamente igual. Bueno, allí estamos prohibidos. Allí nos escuchan por internet. Ahí no tenéis a nadie de momento. Bueno, no digo que no se escuche, me refiero que cuando uno en el Parlamento se posiciona sobre una cosa tan sensible y que ha generado tanto ruido como este y se posiciona de esa forma tan clara. Es más, yo creo que... Pero vais a hacer campaña en las bases contra... Pero si es con lo que más votos han ganado. Claro que sí. Pero allí no existe. Bueno, nosotros hablamos de libertades y de igualdades para todos los españoles, no solo para uno. Nosotros nunca jamás vamos a estar en aquellos sitios en los que haya diferencias, en los que los territorios quieran imponer diferencias para ciudadanos. La igualdad es de los ciudadanos, ¿no? Los territorios no existen. Bueno, eso, cómo es tan bueno, cómo es tan bueno, pero tendrás una prima o alguien, vamos a ver. Sí, tengo, tengo. Bueno, ya para acabar vais a... No, 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 un momento. Perdóname, Emilia. Así como antes he favorecido, ahora tengo que favorecer a los oyentes. Sí, porque también quieren preguntar y de hecho la pregunta que más se repite es ¿sería capaz Ciudadanos de gobernar sin complejos? Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos. Bueno, a ver, a ver, cuéntanos, Vanessa, ¿qué es lo que le piden? Porque a Ciudadanos ya se le exige como partido de gobierno, que en cualquier momento puede serlo. Hay que decir, esto no quiero asustarte, Miguel, pero si mañana Rivera, a esta hora, dice que deja caer al gobierno, hay elecciones en tres meses. Y que la situación del PP es que se le puede derribar en cuanto quiera Ciudadanos, que es su único apoyo parlamentario, o sea que conviene recordarlo. Por eso os piden más cuentas, porque os ven venir, que yo creo, no sé si en Ciudadanos os dais cuenta de hasta qué punto para mucha gente estáis ya en la puerta del poder. Y claro, la petición pues será exigente. Sí, precisamente en esa clave preguntan los oyentes y muchos comparten esa sensación de que Ciudadanos tiene complejos y se preguntan, ya lo avanzábamos, si seríais capaces de gobernar dejándolos a un lado. Sobre Cataluña, también le preguntan si cree que se puede hablar de normalidad tras las elecciones y también sobre la necesidad de exigir responsabilidades a los políticos. Yo mi pregunta para el señor Mecudierre es la siguiente. ¿Ustedes creen que a cuatro días de intervenir la autonomía convocar unas elecciones con todo el sistema de comunicación que tienen intacto y que son los mismos que se presentan los que están en las cárceles y los que están imputados? ¿Ustedes creen que eso es vuelta a la normalidad? ¿Tiene ciudadanos arrestos suficientes para contrarrestar todo lo destruido en la nación sin complejos de ningún tipo o va a cobardear en tablas como Rajoy en el futuro? ¿Cómo es posible que en esta España presuntamente en democracia hayan prevaricado y robado presuntamente buena parte de los gobernantes y no se pide responsabilidades a nadie? ¿Cómo es posible esto? Bueno, muchas preguntas. A ver, yo creo que sobre los complejos que decían hemos demostrado que no tenemos ningún complejo y la verdad es que fuimos los primeros que le pedimos... Pero vosotros fuisteis los que quisisteis convocar elecciones... Fuimos los primeros que le hicimos a Rajoy que aplicara el 155. Sin demostrar... Sin dar tiempo a desmontar el sistema. Sin enjuiciar a los golpistas. Al final, como no ha habido tiempo para arreglar las cosas, al final, como suele decir Federico, pues ha quedado en 0,155. 0,155. No, a ver, nosotros fuimos los primeros, insisto, hablando de los complejos que decían algunos de los oyentes, ¿no? Que le dijimos a Rajoy que tenía que aplicar el 155. No hubo otro partido antes nosotros que dijera, oiga, esta es la línea. Bueno, eso lo dijo después de que Rivera un mes y medio antes dijera que estaba satanizado y que por eso no lo... Y después de la gran manifestación. Bueno, nos acordamos de todo. Bien, pero no, no, si yo entiendo que hay que acordarse de todo, pero al final, ¿quién fue el que le dijo al presidente, que es que esta es la línea? No, si es el que mantiene al gobierno. Es que Ciudadanos es responsable de que estén Mariano Rajoy ahí. Luego, complejos, pocos. En Cataluña, en Cataluña, en Cataluña, complejos también pocos, porque en Cataluña lo que hemos estado es denunciando continuamente que es lo que ha estado haciendo el gobierno separatista. Somos los que hemos intentado aguantar en un parlamento que no se atropellara al parlamento, aunque así al final se fue. Es decir, yo creo que nosotros... Porque no habéis dejado primero juzgar a los golpistas antes de convocar elecciones. Acabo con los complejos. Y ahora le estamos diciendo al señor Rajoy, señor Rajoy, si la senadora que está imputada por corrupción no se va, no congelaremos el acuerdo presupuestario. Porque la regeneración democrática es lo primero... Sí, pero la regeneración democrática, Miguel, en Cataluña no la habéis permitido ni el señor ni vosotros con ese 0,155. ¿Por qué? Porque en TV3 no se le ha metido manos. Y ha habido una malversación bastante peor, bastante peor una malversación de Cataluña que la de... Yo soy padre en Cataluña y no puedo educar a mis hijos en la lengua que me salga a mí de las narices. Es imposible. Bueno, pero nosotros sí defendemos que eso se puede hacer así. Pero nosotros no gobernamos en Cataluña. Perdona, perdona, Miguel, eso habéis dejado de defenderlo hace año y medio. Perdona, ahora teóricamente estáis gobernando con el PP la Generalitat de Cataluña. Teóricamente. No, ¿cómo vamos a gobernar nosotros con el PP? Perdona, perdona. Perdona, no, no, Eduardo. Perdona, el 155 se aplica a invirtir un acuerdo a tres bandas, ¿eh? No, pero es el gobierno el que toma las decisiones allí. Pues a ver, fuerza al gobierno para que estén más tiempo. Es el gobierno el que toma las decisiones allí. Es el gobierno el que tiene garantizar institucionalmente esa labor y ejercer ese mando por virtud de la aplicación del artículo 115. ¿Pero por qué tenéis tanta prisa en que fueran las elecciones cuanto antes? ¿Por qué esa premura y por qué esa presión al gobierno para que convocara elecciones? Bueno, a nosotros nos parece que es importante devolver la normalidad democrática. Pero que normalidad ha habido en Cataluña en los últimos 20 años. Pero hay que devolvérsela. Hay que devolvérsela. ¿Cómo le vas a devolver si no la han tenido? ¿A Munch de Mons? Claro que no, pero precisamente... Eso es como decir que vas a devolver la paz No, pero yo te voy a decir una cosa. Los ataques a la democracia como el que ha habido en Cataluña solo se pueden solucionar con más democracia. No se pueden solucionar de otra manera. Hay que solucionarlos con democracia. Con leyes. Yo creo que... Con leyes, ¿no? Bueno, pero la ley le corresponde a los jueces aplicarla, no a los políticos. Nosotros hacemos las leyes, Isabel. El ataque a la democracia... El ataque a la democracia... ¿Y ahora puede gobernar Puigdemont? No, yo entiendo que no. Claro que no puede gobernar... Pues es el que ha ganado. Bueno, no es el que ha ganado, pero es el que va a formar cualidad. Nosotros hemos ganado las elecciones. Pues Demón lo que ha hecho es un acuerdo con Esquerra y parece... Por cierto, un acuerdo con Esquerra con el apoyo. Porque el apoyo de Podemos es fundamental. Y ya vemos que siempre que Podemos tiene que elegir dónde elige posicionarse. Siempre con los independentistas y nunca con los demócratas y con el resto del Estado. Y por tanto, yo creo que ahora hay una situación que hay que ver cómo se resuelve, pero que siempre debe ser dentro de la democracia. Bueno, déjame la última pregunta, Miguel, porque estamos ya fuera de tiempo y de todo. Pero ayer un grupo de periodistas catalanes, ya sé que parece un oxímono periodistas o catalanes, pero hay algunos periodistas catalanes, catalanes que ejercen el periodismo con independencia, que es el grupo P.I. Margal, denunció a TV3 por el mensaje golpista emitido por el prófugo de Bélgica. ¿Hay que cerrar TV3 o no hay que cerrar TV3? Bueno, a ver, nosotros no somos partidarios de cerrar nunca los medios de comunicación. Yo creo que... Hablo de un medio golpista, no de un medio de comunicación. Bueno, pero TV3 es un medio de comunicación. Es un medio de intoxicación. No, no, no. Por supuesto que sí. No, no, sí, por supuesto. Comunicación es otra cosa. No, no, si yo estoy de acuerdo en que es un medio de intoxicación y la prueba es que durante la campaña electoral hemos tenido que denunciar ante la Junta Electoral, me parece que han sido cuatro veces acciones que ha hecho la TV3. Eso ha hecho Ciudadanos también durante la campaña electoral. O sea, que lo sabemos perfectamente. Pero nosotros también creemos que los medios de comunicación deben de regularse adecuadamente y lo que se les debe es de exigir. Y para eso está cuando alguien comete una... Lo que pasa aquí parece como que no estamos acostumbrados a que cuando alguien se salta la ley lo que tiene que hacer es aplicarse la ley y que la justicia actúe. Y eso es lo que hay que hacer. Que la justicia actúe. Y mantener 155... Un momento, un momento. Ahora he dado. Desde el lunes en lo que viene estamos publicando que los Mossos han espiado y han pinchado los teléfonos de miembros de Ciudadanos como usted bien sabe. Sabe, entre otros, el del señor Heredia. Hay que cerrar los Mossos. Es decir, una policía que pincha los teléfonos de dirigentes de Ciudadanos. Que hace seguimientos de dirigentes de Ciudadanos. Que hace seguimientos de dirigentes de Ciudadanos en Madrid. Que sigue y pincha... Que destruye documentos. Que destruye documentos. Los documentos del golpe. Exacto. Que pincha los teléfonos de policías que están investigando el caso Puyol. Eso no es una policía. Es una mafia. Hay que cerrar esa mafia. Lo que pasa es que a veces se habla, Eduardo, con una generalidad. También me parece un poco que no... O sea, cuando nosotros hablamos de los Mossos como si hablamos de la policía cuando hay policías también que han cometido irregularidades e ilegalidades. No, no lo estoy comparando. No lo estoy comparando. Pero no se puede generalizar, de verdad. No generalicemos nunca y menos con las fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado. No se puede generalizar. Yo creo que hay Mossos que han hecho... Evidentemente, en los Mossos ha habido una utilización partidista de unos... Y la culpa, lo que hay que buscar... Toda la cúpula. Claro, bueno, eso es, toda la cúpula. Por eso estoy hablando, no estamos hablando de todos los Mossos, estamos hablando de una cúpula de los Mossos, igual que una cúpula de interior. Hubo en su momento también una utilización partidista de esa cúpula y habló del Partido Socialista en su momento también. Pues yo creo que lo que hay que actuar es contra precisamente aquellos... Oye, un sí, un no y mantener el 155. Bueno, el 155 el gobierno no sé qué tiene que decidir. Pero yo te lo pregunto. ¿Tú crees que hay que mantenerlo o no? No, entiendo yo que el gobierno el 155 habrá que mantenerlo hasta que haya un gobierno democrático. No, un gobierno democrático que no se salte de las leyes. Lo que Puigdemont no puede pretender es ser un presidente de plasma para todos los catalanes. No puede pretender ejercer de presidente por Skype. Y yo creo que esto es... Porque además es que estamos condenando a los catalanes, a todos los catalanes, no a unos pocos, a todos los catalanes al esperpento absoluto. ¿No se suman en el Parlamento? ¿Eso cómo lo impedís? No, no, pues pasa por apresurarse a convocar a las leyes. No, bueno, eso pasa también porque si esa es que eso es... Nosotros entendemos que eso es ilegal y que se vulnera el reglamento del propio del propio del propio Parlamento catalán lo que hay que hacer es plantear un recurso y que así le exigimos al gobierno que lo plantee también y nosotros le vamos a apoyar en ese planteamiento que haya un recurso donde haya una medida cautelar suficiente como para que eso no se pueda producir. Bueno, Miguel, has estado muy bien, has aguantado los embates y los envites, o sea que muchas gracias por estar con nosotros como siempre. No es que nos hayas convencido, es muy lógico, pero has estado que ya tal y como está la política ya... Yo ya no pido más. No confiaba en convenceros, pero en todo caso... Miguel está triste. Yo sí estoy triste. ¿Qué tendrá Miguel? Porque es del Real Madrid. Sí, sí. Bueno, hay motivos. Motivos. Mira, pero tenemos una solución. A Egon, a Egon. Exactamente. Porque... Hoy hay un montón de médicos dispuestos a atender nuestros males. Exactamente, 39.000 médicos de libre... 39.000, incluyendo asistencia psicológica. Exactamente. Y hospitalización incluida, por si la cosa se pone peor aún. Además, ahora por un precio rebajado, 32,95 euros al mes, lo contratamos llamando al 900-177-177. Bueno, y nos vamos a las rebajas del Corte Inglés, que esto es una cosa fantástica. En la política se ha rebajado el nivel intelectual, excluyo a nuestro invitado de hoy, que tiene nivel... es ingeniero. Hombre. Imagínate si Adrián Alastra tras terminar el bachillerato comenzara una carrera y que fuera ingeniería. O sea, España estaría en el camino de su reinclusión. Eso sí que es la reinserción dentro de 40 años. Exactamente. Pero hay una rebaja fantástica. Y una rebaja fantástica también en el supermercado del Corte Inglés, porque tenemos un 70% de descuento en la segunda unidad, una gran selección de productos de alimentación, droguería, también en perfumería. 50% en moda. Joven, mujer, hombre, lencería, accesorios, descalzado, hay que ir ya a las rebajas del Corte Inglés y pasar una tarde estupenda.